Esto es Relatos de mi Tierra, un recorrido por Argentina y sus mixturas, costumbres, colores y bellezas naturales, pequeñas grandes historias, consejos y toda la info que necesitas para emprender tus travesías. Vas a viajar con nosotros por la tierra del fin del mundo. Hola, hola viajeros del mundo, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Relatos de mi Tierra. Mi nombre es Mauricio Yrigoyen y me acompaña en la mesa Carolina Yaruzzi. Hoy vamos a viajar a uno de los destinos más alucinantes de nuestra Argentina. Volvemos a la Patagonia, esta vez para visitar el Calafate y los maravillosos glaciares. La bella ciudad del Calafate es la puerta de entrada al fascinante mundo del Parque Nacional los glaciares. El Calafate se encuentra a 316 kilómetros de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, y toma su nombre del pequeño arbusto llamado Calafate, típico del sur patagónico, del cual se extrae un fruto ideal para preparar dulces. Al borde de la estepa patagónica, el poblado es un importante centro turístico que ha adquirido trascendencia nacional e internacional en los últimos años. Desde aquí se inicia la mayoría de los circuitos que parten a conocer los glaciares, en especial el famoso Perito Moreno, que es, junto con las cataratas del Iguazú, una de las maravillas naturales de la Argentina más reconocidas en el mundo. Sus hoteles de lujo, sus nuevas y funcionales cabañas y sus típicos restaurantes, donde el Cordero Patagónico es el gran protagonista de los platos, han hecho del Calafate uno de los destinos mundiales que merecen conocerse. En el Calafate, el clima es predominantemente seco, con una temperatura media máxima en verano de 19 grados y media mínima en invierno de 2 grados bajo cero. La duración del día varía según la época del año, ya que en verano amanece a las 5 y media y oscurece recién a las 11 de la noche, pero en invierno el día tiene solamente 8 horas de luz. El Parque Nacional Los Graciares cubre una superficie cercana a las 600.000 hectáreas y de este gran campo de hielo se desprenden 47 glaciares. Hay un montón, entre los más conocidos, bueno, el Marconi, el Viedma, el Moyano, el Uppsala, y así un montón más. La ciudad además cuenta con el Aeropuerto Internacional El Calafate, solamente a 23 kilómetros del centro, desde donde parten vuelos directos a las ciudades de Buenos Aires, de Bariloche, de Ushuaia, de Puerto Mandri, de Intreleu, bueno, las más importantes de nuestra Argentina, unen este destino que es El Calafate. El Calafate Debido a la existencia de los grandes lagos Argentino y Viedma, como a su estratégica ubicación, la ciudad del Calafate es el punto de inicio de todas las actividades en la región, tanto dentro como fuera del Parque Nacional Los Glaciares, el Chaltén e inclusive al Parque Nacional Torres del Paine en el sur de Chile. En el área del Parque Nacional se realizan las excursiones a los glaciares, entre los que se destaca el Perito Moreno, estrella indiscutida del Parque Nacional. Además, se hace mini trekking y big ice sobre el mismo glaciar, la navegación que recorre los canales surcados de témpanos del Lago Argentino, visitando los inmensos glaciares Uppsala y Espegasini. En los alrededores del Lago Argentino se organizan una gran variedad de actividades. Se destacan las visitas a estancias turísticas, las travesías en 4x4 al Cerro Calafate o al Cerro Frías y también las cabalgatas de diversa duración. Otros imperdibles son visitar la Reserva Ecológica de Laguna Nimes y realizar pesca y caminatas en el Lago Roca. Otra ventaja de su ubicación son los tours Full Day, a sitios que son impresionantes. Son muy hermosos y atravesan la meseta patagónica y al regresar en el mismo día se destacan el Chaltén, Torres del Paine, Lago el Desierto y algunos paseos de más duración por la Ruta 40 y la Carretera Austral. Vos sabés que muchos de los que estuvieron escuchando relatos de mi tierra tenían algunas dudas de qué es lo que hay que llevar cuando vamos a algunos destinos de Argentina. Y el Calafate es bastante particular por sobre todo lo que tiene que ver con el clima frío que hace en invierno, las temperaturas extremas obviamente y un poco mejoran durante el verano obviamente porque la amplitud térmica acá es un poquito más corta. Pero te vamos a dar algunos tips acerca de lo que tenés que traer si venís a el Calafate. Es un poco un listado del equipamiento recomendado para la Patagonia porque en realidad el Calafate forma parte del sur de nuestra Argentina, de la Patagonia y bueno lo que decíamos ¿no? Un clima muy seco, muy frío que te invita a que te abrigues sí o sí. Por eso para viajar por Argentina y no solamente por Argentina sino sobre todo por la Patagonia conviene llevar en tu equipaje algunos de estos siguientes elementos. Por ejemplo, ropa liviana contra la lluvia y el viento es condición sine qua non como decimos nosotros. No podés obviar de llevar una rompeviento porque el clima es muy cambiante, suele llover bastante entonces siempre te recomiendan traer una rompeviento que es la que te saca del paso porque aparte es liviana y podés cargarla hacia cualquier lado. Obviamente también te recomiendan que tengas unos buenos anteojos del sol y además obviamente cremas protectoras ¿por qué? Porque en Patagonia al estar muy cerquita de Antártida bueno estamos más cerca de los polos por lo tanto el sol es mucho más fuerte y puede dañarte la visión obviamente a la larga ¿no? Tal vez no sea en un solo viaje pero hay que cuidarse la vista y por eso está bueno si ustedes pueden traerse unos buenos anteojos, unos de marca, unos que te protejan de los rayos UV obviamente y lo mismo con las cremas protectoras para el sol. Obviamente también en el mismo género se encuentran los sombreros o una gorra y si vas a ir a la montaña a hacer algunos trekking y demás también se recomienda llevarte algún gorro que te proteja de los rayos justamente del sol ¿no? Así que no te lo podés olvidar tampoco. También si vas a hacer algún trekking sobre montaña siempre tenés que llevar guantes calientes, guantes que te puedan cubrir de la nieve recordemos que es zona montañosa y hay nieves eternas en prácticamente toda la Patagonia por lo tanto es importante contar con el equipamiento adecuado contra la nieve. Los guantes obviamente como decíamos una pequeña mochila para los paseos diarios para no estar cargando la grande si vos estás mochileando siempre tenés que tener a mano alguna mochila chiquitita para hacer los paseos y obviamente baterías para las cámaras y las filmadoras. La Patagonia es alucinante el Calafate es uno de los destinos más lindos para visitar en Patagonia y justamente por eso te dicen que tenés que sí o sí traerte una cámara con una buena memoria porque vas a estar descargando las fotos todo el tiempo porque se sacan miles. Te lo puedo asegurar después de haber ido cuatro o cinco veces al Calafate nunca me canso de obviamente las vistas paranámicas, las montañas, esa paz que se percibe en ese lugar. Y también te recomiendan binoculares porque obviamente los binoculares son largas vistas a los que no conocen y después lo de siempre no un calzado liviano para la montaña que sea fuerte que sea cómodo obviamente tiene que ser para trekking porque estamos en una zona de muchas caminatas y para la alta montaña obviamente ropa abrigada. Generalmente lo que se te recomienda es que lleves ropa tipo cebolla o sea que vayas con varias prendas para poder ir sacándotelas a medida que se acerca el mediodía y las temperaturas aumentan. Después de noche obviamente cuando empieza a oscurecer vos te vas poniendo el equipamiento a medida que va descendiendo la temperatura. No te recomiendan que traigas botas de goma ni tacos altos obviamente por una cuestión obvia de que si estamos en camino de montaña hay mucho ripio y las botas de goma generalmente suelen resbalar así que por eso te recomiendan un buen calzado que sea para trekking. Una cosa más que tiene que ver con los tips para los pasajeros que vengan a Calafate y de ahí se vayan con destino a Chile hay que saber que no se pueden llevar a Chile productos alimenticios orgánicos como por ejemplo carnes, embutidos, quesos, vegetales, frutas. En la frontera cuando hagas el pase si vas por bus que yo lo hice también te van a revisar tanto el equipaje con la mochila grande como el equipaje de mano. Van a pasarlos por unos escáneres y cuidado no trates de hacerte el vivo porque las multas ascienden hasta 500 dólares. Así que tenerlo en cuenta no lleves nada que tenga que ver con comestible orgánico. Decíamos carnes, embutidos, quesos, vegetales ni frutas. Llegaron desde muy lejos su meta era este paraíso poblar. Sentían que desde el cielo alguien les decía tú tienes que trabajar. Trajeron hijos al mundo embelleciendo la blanca cordillera. La principal actividad es, claro, la visita al Parque Nacional Los Glaciares. En particular llegar hasta el Glaciar Perito Moreno. Hay varias opciones pero la que muchos turistas prefieren es la que combina el trekking sobre el glaciar y la visita a las pasarelas más tarde. Se trata de una excursión que se puede comprar con las empresas locales y que consiste en un recorrido que toma la mayor parte del día. Tengan en cuenta que además del precio de la excursión deben pagar por la entrada al Parque Nacional. Algo que se hace al ingresar al parque. Tienen que llevar su propia comida y bebida ya que en la zona del parque donde van a pasar la hora del almuerzo no hay ningún comercio de venta de alimentos. Al llegar a la zona del glaciar los van a subir a un catamarán y los van a llevar hasta el comienzo de la caminata. Como hay que desplazarse en el hielo van a tener que cambiarse de calzado. Les van a dar botas con crampones que tienen una especie de clavos en la suela que les permite adherirse al hielo. Las botas se las van a entregar justo antes de acceder a la zona del hielo. Hay que pisar firme pero sin exagerar. A pesar de que parece bastante intimidante lo cierto es que la caminata no requiere de un esfuerzo físico demasiado considerable. En particular la versión de una hora y media. Hay otro recorrido de tres horas. Es un poco más demandante. Allí todo el recorrido es realmente espectacular. En particular si les toca un día de sol. El contraste del hielo y el agua azul abajo del sol es inolvidable. Hay que seguir siempre con atención las recomendaciones de los guías ya que la capa de hielo puede ser muy delgada en algunas partes. Se van a detener varias veces a lo largo del recorrido. Así que van a tener tiempo para las fotos. Mi corazón que late es mi ciudad. Pedazo de Patagonia que quiero más. Es mi ciudad. Lugar único en el mundo te va a atrapar. Es mi ciudad. Honrando a quienes la quisieron forjar. Es mi ciudad. Es mi ciudad. Una de las actividades más frecuentadas en el Calafate, claro, tiene que ver con el trekking en alta montaña. Y para eso hay muchísimos guías en la zona. Hablábamos con Emiliano García que nos contaba su pasión acerca de ser guía de alta montaña. Se podría decir que no decidí estudiar guía de montaña. Un poco que se fue dando. En ese tiempo estaba viajando bastante. Y estaba viajando por Siberia, por el este de Rusia. Y ahí conocí a un chico. Estuve quedando por lo que es Cowsurfing. Estuve quedando en la casa, en una cabaña, en el medio de la nada. Un chico ruso. Y bueno, él fue el que así en medio de conversaciones me contó que había estado en Finlandia estudiando una carrera de guía. Bueno, me empezó a mostrar fotos, videos, demás. Y como que yo estaba un poquito fuera de... Para mí era algo como que no existía, ¿no? Si bien salía a la montaña, me encantaba todo el tiempo. Estaba en ese ambiente de actividad. Como que no estaba muy en claro en mí que existía una carrera que había que estudiar para poder ser guía. Y bueno, así fue que un poco por casualidad o por no sé si casualidad, pero cosas que te lleva así la vida. Cuando volví a Argentina, después que, bueno, seguí viajando un tiempo más. Cuando volví, decidí mandar una aplicación ahí a la escuela esta en Finlandia. Bueno, un par de entrevistas me aceptaron y en menos de cinco meses estaba ya empezando la escuela. Así que no sé si fue una decisión o esto fue hace... Fue bastante malo con los años, pero hace ya como siete, ocho años. Y bueno, así fue que terminé estudiando esa carrera y, bueno, trabajando en Europa. Y después cuando vine para acá, por un tema medio burocrático argentino como siempre, terminé anotándome en otra carrera. Un poco una orientación diferente. Así que también está bueno para seguir sumando cosas y volví a... Bueno, estudié otra carrera. Así que tengo una de allá de Europa y otra de acá. Y como estás en el Parque Nacional Los Graciares, otra de las vistas imperdibles para hacer, o las visitas en realidad, cuando estás visitando el Perito Moreno, es el mini trekking. Es un poco elevado el costo para hacerlo, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque es un clásico. Vas a poder tomar whisky con hielo del glaciar antes de descender hacia el refugio y nuevamente subir al barco que te va a depositar en las pasarelas. Cuando subís al barco vas a tener también una leve explicación acerca del glaciar y demás, porque hay un guía arriba. Y en el bus te van a trasladar, como decíamos, a las zonas de las pasarelas. En este punto vas a poder apreciar, obviamente, lo excepcional del glaciar, Perito Moreno, como si fuese una panorámica, ¿no? Está ubicado justo debajo de la zona de las pasarelas, por eso lo vas a tener ahí de frente. Vas a poder sacar un montón de fotografías. La foto típica del glaciar es justamente desde la pasarela. La vista que vas a tener desde ese punto es impresionante. Te la recomiendo, saca miles de fotos. Vas a poder descargarte todo después. Llévate bien cargada la batería de la cámara porque vale la pena. Pero también te recomendamos que no te pierdas de quedarte algunos minutos, si se quiere, contemplando el paisaje. Olvidándote de las fotografías, de los videos. Simplemente contempla lo que se vive en el glaciar Perito Moreno para después poder entender qué es lo que se vive cuando estás ahí. El recorrido por la zona es muy accesible, lo puede hacer cualquier persona. Hay muchas facilidades para el desplazamiento de personas con movilidad reducida, así que no vas a tener problemas con eso. Vale la pena quedarse allí un buen rato y observar también el paisaje mientras se ve la caída de cualquiera de los fragmentos del glaciar. Porque además el glaciar está sobre el lago argentino. En el caso de la combinación del mini trekking y las pasarelas, ten en cuenta que el tiempo que vas a estar en este segundo tramo, digamos en las pasarelas, paseando ahí un poco, es algo limitado. O sea, no vas a tener muchísimo tiempo porque el parque cierra temprano. Así que algunos recomiendan que es buena idea volver otro día con más tiempo para disfrutar un poco más de las pasarelas, de la visión, de contemplar, como decíamos algunos minutos allí, sin preocuparse por las fotografías, por ser un poco turista y convertirse en un poco más viajero, ¿no? Que es el que contempla, se queda vistando ahí durante mucho tiempo sin hablar. Bueno, tratamos de hacer o de fomentar ese turismo con relatos de mi tierra y por eso te lo estamos diciendo. Trata de tomarte tu tiempo para visitar el glaciar Perito Moreno. Los precios de la comida en el Parque Nacional son un poco elevados, así que yo te diría que te lleves la vianda, como decimos nosotros, comprate un sanguchito cuando estés en la ciudad del Calafate y vas a poder comer allí en el Parque Nacional lo que te lleves, porque sí, los precios son elevados. La luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya en la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una canita de bambú, se la lleva a Siu-Qiu. Uno de los puntos no tan conocidos de los alrededores del Calafate es el bosque petrificado La Leona. Se trata de una zona donde la erosión, la lluvia y la nieve creó formas bastante particulares en la piedra. La zona es muy árida, bastante diferente a lo que van a encontrar en la zona de la cordillera. Gran lugar para ver la evolución de la tierra y les va a encantar a los más interesados por la geología. Es una excursión de día completo que se puede hacer en primavera y verano, pero que, en el caso de condiciones climáticas malas, como la lluvia, se suspende. Y otro de los puntos imperdibles para conocer en los alrededores del Calafate es la visita a El Chaltén. Ubicada a unas tres horas del Calafate, es famosa por sus senderos de trekking y hermosos paisajes. Si sos muy fan de la caminata no te podés perder este destino, es divino. Si estás con poco tiempo, algunos lo visitan en el día. Tienen que tener en cuenta que muchos de los senderos tienen una extensión de alrededor de 8 kilómetros, así que quedarse solo durante un día va a ser un poco escaso, pero algunos que están con poco tiempo visitan el pueblo y nada más. Es la capital nacional del trekking, por lo tanto, aprovecha, si tenés unos días, yo te recomiendo que visites más El Chaltén que El Calafate. Una excursión muy recomendable, por ejemplo, desde El Chaltén, es el Lago del Desierto. Un hermoso lago rodeado de dos cadenas montañosas y hay un montón de trekking para hacer allí de un poco larga extensión, pero que valen la pena porque es conectarse con la naturaleza 100%. Para que tengas una idea, igual el viaje desde El Calafate hacia El Chaltén va a tomarte unas seis horas entre ida y vuelta, por lo tanto, te decimos que tengas en cuenta el tema del horario. Si vas por un día, vas a estar mucho tiempo en la ruta para llegar hasta allí. Si te podés quedar una noche mejor y muchísimo mejor si podés quedarte unos días en El Chaltén porque es un lugar maravilloso. Ya te vamos vendiendo el próximo programa porque obviamente vamos a estar haciendo un programa especial acerca de El Chaltén en una nueva misión de relato de mi tierra. Así que si te quedaste con ganas de saber más sobre este destino, poné Radio Viajera porque la semana que viene estamos con El Chaltén. Pedro Canoero, te me sigue en agua, lejos de la costa cuando te dormís, Pedro Canoero, corazón de arcina, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te me sigue en agua, lejos de la costa cuando te dormís, Pedro Canoero, corazón de arcina, sobre la canoa se te fue la vida, Pedro, Pedro. Otro recorrido muy interesante es la excursión a los glaciares Espegassini y Uppsala, que se hace por Catamarán a través del lago argentino. Se trata de una excursión de día completo. El glaciar Espegassini es espectacular y el barco puede acercarse a una distancia bastante corta, así que van a tener muy buenas fotos. A Uppsala, que impresiona por la enorme extensión de sus hielos, hay que verlo desde más lejos, pero los fragmentos enormes de hielo que flotan en el lago argentino son toda una atracción para los fotógrafos. Por último, van a descender en el puesto Las Vacas, dentro del Parque Nacional, donde se podrá hacer una caminata. Además, hay otras opciones de excursiones mucho más exclusivas que incluyen desde la navegación de todo el día con servicio gourmet en gastronomía hasta cruceros de dos noches por el lago argentino. Muti Blampied es guía de alta montaña especialista en glaciares. Y ya que estábamos charlando acerca del Parque Nacional de los Glaciares, más específicamente el glaciar Perito Moreno, él nos contaba un poco acerca de esta idea que hay de que los glaciares están en retroceso y en peligro por el calentamiento global. Fíjate lo que nos contaba él acerca específicamente de este tema. Estuve yo presente en una de las charlas que diste acerca de los glaciares acá en el Chalten. Yo te quería preguntar porque siempre está ese dicho de que cada vez estamos yendo más para atrás con el tema de la naturaleza, pero por ahí en la charla vos decías que los glaciares en realidad están retrocediendo, pero por algo natural del planeta Tierra, ¿no? Sí, son causas naturales, o sea, son ciclos. Ciclos glaciarios e interglaciarios. O sea, periodos donde por cuestiones astronómicas, asociado con la órbita de la Tierra alrededor del Sol, si es más elíptica o más circular, el eje de la Tierra como está, si está más pronunciado o menos pronunciado, etc. Eso hace que los veranos sean más fríos de lo normal, entonces el invierno como que se prolonga, entonces los glaciares pueden acumular más nieve y derretir menos durante el verano, entonces los glaciares se desarrollan más. Y ahora estamos en un periodo interglaciario que es donde los glaciares tienden a retroceder. Ahí va. Entonces como que naturalmente estamos en un periodo interglaciario que puede estar acelerado o no por la mano del hombre, pero sea de una forma u otra, sí, entonces está todo registrado en el registro geológico de la redundancia. Pedro Canoero Los precios de los restaurantes y otras opciones son mucho más elevados que en Buenos Aires, es verdad, es la Patagonia, por lo tanto es más caro, pero esto es bastante habitual en la Patagonia toda, digo, en buena parte debido a los costos de transporte, a tenerlo en cuenta si querés hacer alguna compra para llevarte algún regalito o demás. Entre los clásicos de la ciudad están las chocolaterías, obviamente, y los locales de venta de alfajores, que son nuestros preferidos aquí en la Argentina, bueno, en Patagonia los hacen con un chocolate especial, mágico, así que yo te diría que los pruebes y te lleves algunos para España. No dejes también de comprar los que tienen dulce de calafate, que no son usuales fuera de la Patagonia, los encontrás solamente en esa zona y el dulce de calafate es riquísimo. Si probaste el alfajor y te gustó, podés comprarte un dulce también de calafate que lo venden en cualquier regalería o en cualquier despensa de la zona en toda la Patagonia, encontrás este dulce y es maravilloso. Este dulce que viene de un árbol, el árbol El Calafate, justamente, que da nombre no solamente a la ciudad, sino también al dulce y está en toda la zona de la Patagonia, así que te recomendamos que lo pruebes. También vas a poder encontrar buenas opciones a la hora de comer carnes, en particular chivitos, además de una creciente ofrada de cerveza artesanal. ¿Por qué te digo esto? Porque hay varios platos en la Patagonia, por ejemplo, el chivito patagónico o el cordero patagónico es típico en toda la zona del sur de la Argentina y estos generalmente son acompañados o con un buen vino tinto o si te gusta la cerveza, bueno, hay mucha buena cerveza artesanal en el sur de nuestro país. Hay muchos productores artesanales que han descubierto tal vez esta nueva modalidad de cerveza y está en auge la cerveza artesanal, por lo tanto te diríamos que pruebes algunos de los sabores típicos, sobre todo del calafate, no solamente de la Patagonia. Si buscas algún paisaje un poco menos urbano, un poco más alejado del centro de la ciudad, vas a poder encontrar también ahí una laguna que se llama la Laguna Nimes, que vale la pena visitar sobre todo para observar muchas de las aves típicas de la zona y de paso podés caminar por toda la zona que bordea esa parte del lago que mucha gente las usa para, o la usa para actividades físicas, sobre todo la gente local. Así que ya sabés, si querés comprar en calafate, ten en cuenta que los precios son un poco elevados, pero tenés algunas cositas típicas como por ejemplo la cerveza, el chivito y el cordero patagónico y obviamente los alfajores y el dulce de calafate. ¡Gracias! 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 La ciudad de Calafate se ha desarrollado de manera muy importante en la última década y por eso hoy es una de las ciudades más importantes de la Argentina, de nuestro país y te recomendamos especialmente que la visites sobre todo por su belleza natural y por su contenido tanto de la flora y de la fauna. No te podés perder sus aves, sus animalitos típicos y el calafate, el árbol que da origen al nombre de la ciudad, a un montón de temas musicales y también al dulce de calafate. Así que ya sabés, venite al sur de nuestro país, visita la Patagonia y específicamente el calafate porque es maravilloso. Y así cerramos un nuevo programa de Relatos de mi Tierra, el placer de haber compartido hoy junto a ustedes un destino maravilloso y ya nos encontraremos con otro destino de la Patagonia Argentina porque se viene, hoy charlamos acerca de él y es un destino maravilloso. Vamos a meternos en los paisajes divinos de El Chaltén, la capital del trekking. Así que ya sabés, prendete a Radio Viajera, a la web, a Relatos de mi Tierra porque juntos vamos a seguir recorriendo los principales destinos de nuestro país. Yo les dejo un saludo grande, mi nombre es Mauricio Yrigoyen, me acompañó en la mesa Carolina Yaruzzi y nos vamos a encontrar en una nueva emisión de Relatos de mi Tierra. Chau, hasta la semana que viene.